Amor de los dos para todo el mundo Vivir en el mundo Con una ilusión En loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdón Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Perdóname Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Para todas las dudas Perdóname 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 Déjenme Se fue Al clarear el alba, por el camino bañaba en llanso Y yo, que la quiero tanto, llena de orgullo, la vi para ti Y así, con mis lupias manos, cabe la tumba de la alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos y al despedirme sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Y así, con mis lupias manos, ¡Vamos, San Luis! Llorar, llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Por Dios, ¿qué haré? Ya se está acercando el día Y entra el momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso, nuestras almas separar Se acercando el día Se acercaría La hora de la partida Y el cruel momento en que te he de abandonar Por Dios, querido Ya se está acercaría Ya se está acercando el día Y entra el momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado Tu herida Que me hiciste esa mi corazón Fuiste ingrata y muy dura conmigo Siento en mi alma tristeza y dolor Pero ya llegará tu castigo Sufrirás 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 como ahora sufro yo Sufrirás porque así lo has querido Sufrirás recordando a mi amor Será par de volver a mis brazos Sufrirás Sufrirás con tu amargo dolor Te veré triste y arrepentida Por lo mal que trataste a mi amor Ojalá y te sirva de experiencia Cargarás con tu amargo dolor Fuiste ingrata y muy dura conmigo Siento en mi alma tristeza y dolor ¡Y échale mis chacales! ¡Y échale mis chacales! ¡Y échale mis chacales! Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derruchísimo Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor Y hacer de nuestro amor algo muy grato Nos estorbo Nos estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el infierno primavera Ya se va Yola Para que se acuerden de Yola Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Iríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace afloque Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Tu perdido amor Tus negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima una traición No más por quererte No más por quererte Dejé yo mi tarta Dejé padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa Mi un día en la desgracia El cielo ni nadie Se afiade de mí Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Dejé yo mi tarta Con una traición igual Para cuando se emborracho Tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte dejé yo mi calza Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me entiendo la desgracia El cielo ni nadie ya te ha dejado de vivir Traigo penas en el alma Y que no las mata el hijo En cambio ella sí me mata Entre más borrado estoy Que a Dios que así te falle Con una traición igual Para cuando estén borrachos Que tú sepas lo que es llorar